Coño, mira, Josefino, están entrevistando a Josef Fritz aquí en Sálvame Deluxe ¿Y le estará comiendo el rabo en Esteban, de paso? Pues sí, justo, creo que va a proceder ahora a ello No me toques los cojones, Rebe Josef está encerrado en una cárcel de Austria Y no procede la entrevista ¿Por qué no? Si aquí entrevistan a Julián Muñoz en la cárcel y a Aguilesa de los huevos Ya, pero es que aquí las cárceles son un folclore En Austria pues no dejan entrar medios de comunicación bazocia como Telecinco ¿Entonces no te has creído? Pues no ¿Pues qué hacemos? ¿Le cantamos esa canción tan bonita que le hicimos? Sí, y de paso se la podemos vender a Telecinco que seguro que le gusta Ah, pues seguro que pagan bien ¡Qué hijos de puta! Como en un sótano secreto Donde mi abuelo siempre fue feliz Yo no solo soy su nieto Josef Fritz Josef Fritz Josef Fritz Mi padre y mi abuelo Josef Fritz Preparaba barbacoas con restos de su último querubín Por eso canto esta obra A Josef Fritz Era el papá perfecto y su cariño no tenía fin También fue un gran arquitecto Josef Fritz Josef Fritz Josef Fritz Mi padre y mi abuelo eres Josef Fritz Me fustilaba con cuero Aún guardo su recuerdo en cicatriz Ay, joder, como te quiero Josef Fritz Josef Fritz Nuestra casa era un zulo Pero desde el grío me divertí Él empalaba mi culo Josef Fritz Josef Fritz Josef Fritz Josef Fritz Josef Fritz Mi padre y mi abuelo es Josef Fritz Mi padre y mi abuelo es Josef Fritz Entre los secretos Y los hijos nietos Anda siempre Josef Ocultando a tres hijos Se acuestra a sus hijos Manteniendo la pose Como lo adorarte Como lo idolatrante Miendo la obra del zulo Al estilo barroco De impresión de sofoco Y al que estrellas de loco Que le den por el culo Josef Josef Fritz Madre de mi madre Josef Fritz Y ala de mi madre Josef Fritz Que tipo entrañables Josef Fritz Puede parecer ilógico Hueso árbol genealógico Y quizá algo escandalógico Que viva Josef Fritz Josef Josef Fritz Hombre cariñoso Josef Fritz Y padre fogoso Josef Fritz Que maravilloso es Josef Fritz Alquimista de los genes Y acaricia con su pene Mis hermanos lo sostienen Que amamos Josef Fritz Josef Josef Fritz Ya yo depravado Josef Fritz Llegas empalmado Josef Fritz Todo depilado Josef Fritz Ella cura con dulzura En mi parte de la dura El sabor de la ternura Se llama Josef Fritz Y a su hijo Muerto lo encierro Dentro de un sarco Ay que original Ay que original que es este austriaco A su hija le dijo Fritz El bebé ha vuelto a París Y todos bailan en el duro Ya no intentos Y el bebé le sirve de alimento A los bichos del jardín Que hoy brindan por Josef Fritz Que buena gente es Josef Fritz Como hay peña Que habla mal de ti Pero coño Que buena gente es Josef Fritz Se me den de mis respetos Por crear los hijos y los nietos Es el padre de mi madre Y a la vez también es mi papá Que cosas más curiosas Con los de Paragrafa Y cuando por el culo se pasea En tan calla y en batir Lloramos de la emoción Si no se existe una felación Te quiero papi Que buena gente es Josef Fritz Abuelito dime tú Porque eres mi papá También abuelito dice tú Porque te apoyas a mamar Ella fue a nacer En un culo pequeño y familiar Cuando vio la luz Vio a quien sería su abuelo Y su papá Y a sus cinco hermanos Más un hueso Que asomaba en el jardín Que bien nos lo vamos a pasar Solo pienso en Fritz Solo pienso en Fritz Al darme por culo Muerdo fuerte en un cojín No puede haber nadie en este mundo tan pillín Ey, solo pienso en Fritz En el comedor Se sientan todos juntos a comer Se sientan todos juntos a comer Si se fijan bien En que ellos ella se ha sacado sin ver Todos lo corten el plan en el zurro Con rubor y admiración Mientras les dedica una erección Solo pienso en Fritz Ey, solo pienso en Fritz Tengo un hermanito enterrado en el jardín Ey, solo pienso en Fritz No puede haber nadie tan amable como Fritz Ey, solo pienso en Fritz Ey, solo pienso en Fritz Se folla mi mami Y ella cula sobre mí No puede haber nadie en este mundo tan pillín Ey, solo pienso en Fritz No sé si tú lo recuerdas Los conociste al tiempo A tu padre y tu abuelo El alocado señor Fritz En el zurro de los Fritz En el zurro de los Fritz Los niños se divierten más que en Cis de la París En el zurro de los Fritz Yo sé Fritz Yo sé Fritz Yo sé Fritz Yo sé Fritz Mi padre y mi abuelo es Yo sé Fritz Mi padre y mi abuelo es Yo sé Fritz Mi padre y mi abuelo es 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 Mi padre y mi abuelo es